El necesario mantenimiento y la adquisición de equipos imprescindibles para alargar la vida útil de la maquinaria posibilitarán la calidad de la molida de caña, esta zafra en el Coloso de Rodas. La reparación de 14 euros está al 76% de su avance físico. Nos quedan algunos coches de botella, como son una masa que nos queda en Zagua por traer, que tuvo problemas en la fundición, pero bueno, ya se está trabajando, nos dieron 10 días más para terminarla. Un colador rotatorio que hay en Zagua, que también nos están trabajando en él, cosas que no podemos ejecutar aquí en el central por la envergadura del trabajo, lo hemos tenido que contratar con terceros. Y un filtro católico que nos queda en mal tiempo, la empresa en mal tiempo, que lo está elaborando Ceti, que también está en tiempo. Todo lo demás nosotros lo tenemos aquí en el central. La voluntad, la persistencia y la innovación de estos hombres y mujeres han permitido los buenos resultados del 14 de julio. Hemos trabajado bastante en la recuperación de las masas, que es muy importante. A pesar del déficit de piezas que nos ha habido, de tornillos, de luz la grasa, pero hemos tratado de salir lo más afuera posible y hacer las cosas bien. Porque creo que cuando no se repara bien, en el momento que tienes que hacerlo, la zafra se te pone tormentosa. Hemos puesto un electroimán que nos va a garantizar la supervivencia de las masas, porque hoy está muy complicado el país con el carbón. Es por ello que hoy, el 14 de julio, está casi listo para comenzar a moler. Preocuparnos, la grasa que hoy nos está afectando, nos está afectando lo mismo para las reparaciones que para la preparación de tierra, nos está afectando la grasa, es un recurso que hoy está en el caso en el país, pero se dice que en las próximas horas también va a tener solución. El único central que no le reajustaron el plan de siembra de caña fue el 14 de julio. Hoy lo tenemos al 84% el cumplimiento del plan de siembra de caña. El atraso que tenemos, están alrededor de 100 hectáreas de caña que tenemos de atraso, y la hemos planificado en estos dos meses, en estos tres meses que nos quedan del año, para nosotros poder cumplir el plan de siembra de la campaña, que son alrededor de 650 hectáreas. Se prevé que venga caña del Pidio Gómez de 5 de septiembre, para aquí para el 14 de julio, y la caña propia que tiene el 14 de julio, va a ser alrededor de 9.000 toneladas de azúcar. Esta constituye una de las empresas agroindustriales azucareras que más caña siembra y procesa en el país. Sus trabajadores hacen lo posible para que este año no sea diferente, pese a la difícil situación económica que enfrenta la isla. Liz López García, Notisur. Gracias. Gracias.